Ahora en Todo Marciano llega nuestro compañero, el forro de Carlos Estorce, lo dijo Gerardo Sofóbico. ¿Qué tal, Carlufo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Barbie. Bueno, hoy traigo algo que realmente va a cambiar la historia de la humanidad de alguna forma, porque el otro día me preguntaba si el agua de Marte no se iba para arriba. Claro. No, porque en Marte hay gravedad, es menor que la de la Tierra. ¿Entonces el agua tiene que ser más pesada? Todo. No. Allá pesarías la mitad en Marte. Ay, ¿por qué no vamos a amar? La masa de Marte es la décima parte de la masa de la Tierra. Por ejemplo, la gravedad superficial en Marte es de 3,7 metros por segundo cuadrado. Y en la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. O sea, es casi el triple. O sea que estarías mucho más liviano en Marte. Ah, ¿ves? Ay, para correr. Para estar liviano. Pegas un saltito en Marte y vas 10 metros para adelante. ¡Qué lindo! Sí. Como en la Luna. Como en la Luna. ¿Viste que en la Luna saltaban como si fueran chicos? Pero no hay nada de gravedad en la Luna. En la Luna hay una gravedad, sí. Más menos. Si no hubiera gravedad, se iría para arriba. Claro, menos todavía. Pero es menos. Te quedan bien los anteojos, tenés que dejarte los puestos, no te quedan mal. Bueno. Le voy a sacar los vidrios y me los dejo. Dejate dejo en el carrujo, se quiere hacer el pez dejo. No, pero me vi a mi abuela el espejo. No. La NASA creó una app, una simuladora, un simulator, para mostrar cómo se comporta el sonido, Elizabeth, que para nosotros es tan importante el sonido. ¿Cómo se comporta el sonido en la atmósfera de Marte? ¿Y cómo se comporta el sonido en la atmósfera de Marte? Totalmente diferente, porque según explica la NASA, Marte tiene una atmósfera con una temperatura y una densidad diferente a la de la Tierra, obviamente, y esto produce la diferencia. Por ejemplo, el sonido viaja más lento en Marte. Hoy tarda más en escuchar el otro. Claro. Todo es más lento. Este programa duraría ocho horas. Claro, todo es más lento. Doscientos cuarenta metros por segundo viaja el sonido en Marte. Y en nuestro planeta... ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? No, no, y es el que me dijo llega después. Llega mucho después el que me... ¿Qué me dijo? No, pero no tiene eco. Pero es que uno, claro, no lo podemos hacer siquiera. Ah, lo vamos a hacer. Ah, bien. Lo vamos a hacer, porque vamos a poner la... Lo que pienso es que todo transcurriría de una forma mucho más relajada y tranquila. Y sí. Porque todo lo espero después. Muy insaño. Lo espero rápido que me digas todo. No, no voy a decir, dale, la paciencia es otra cosa en Marte. La paciencia tiene otro sentido. Sí, sí. Contéstame. ¿Sí o no? Claro, yo no puedo esperar tanto. Se durmió. Imaginaste el segundo. Echaste el primero, el segundo. No, mirá. No, es una muerte. No, pero estamos hablando del sonido. Sí, bueno. El sonido del genio. ¿Cómo va el sonido? Que en nuestro planeta son 340 metros por segundo y allá 240 metros por segundo. El volumen es más bajo porque la densidad atmosférica es 100 veces menor. La señal que llega a nuestros oídos es mucho más suave. Ay, qué suavecito todo. A todo esto hay que agregar un alto nivel de dióxido de carbono que absorbe gran parte de los sonidos más agudos. Ah, entonces se escucha otra cosa. Es otro concepto de sonido. Los agudos prácticamente no se escuchan, por ejemplo. Se escuchan más fervores. Es un buffer constante. Vamos a escuchar cómo se escuchan nuestras voces en Marte. Dale. Dale. Hola. 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 Se puede dejar de tragar cuando hacemos la voz. Hola. Estoy en este momento en Marte. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo se escuchó? Hola. Estoy en Marte. El sonido viaja tan lento que no tengo nada que contarte. Imagínate la cumbia. Cu. 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 Este es nuestro sonido en Marte. Más grave. Muchísimo más grave. Con muchísimo... Pero no sabemos si es exactamente así. Sí, 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 es así porque es un cálculo matemático. No fuiste, Carlos. No me digas. Sí, 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 sí. Escuchame. Es un... Es un... Es un... Hoy en el mundo carlufo todo es así. En el mundo carlufo todo es real porque es una app que se hace de acuerdo a las condiciones de ahí, del lugar. O sea que lo que está reproduciendo son las condiciones... A ver, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Espera que yo digo Pop Radio. Dale. Pop Radio. 101.5. La radio que estás escuchando. Desde Marte hacia el mundo. Esta es la voz del Pulpo Negro de Narciso Ibañezmenta, chicos. Disculpenme. El Pulpo Negro. Sale un puto grave, ¿no? Es un puto grave. Puto grave. Wow. Wow. Bueno, esto es lo que tenemos. Y quiero darles una noticia también maravillosa, que es que vamos a ir a la luna. Finalmente, después de tantos años... ¿Y por qué no habíamos ido antes? Purguita. Ah. La gente dice que como fue toda una cosa armada, entonces nunca más volvimos. No, es Purguita. Es por persona que gastan plata en pelotudeces y no gastan plata en la luna. Pero es que da más rédito la guerra. La guerra poniendo armas da mucho más rédito que mandar... No, le decimos no a la guerra. No a la guerra. Se va a crear un nuevo mensaje. Vos sabés que hace muchísimos años Carl Sagan, un maravilloso científico... Pero Carl Sagan. Carl Sagan era. Carl Sagan, sí, pero no soy Sagan. Vamos a hacer las cosas como son. Bueno, pero si para Sagan no se da vuelta. Carl Sagan, si vos lo ves caminando por la calle... Te murió, no se da cuenta de nada porque está muerto Carl Sagan. No se da cuenta. 50 años se cumplen del mensaje Arecibo. Arecibo es un lugar de Puerto Rico... De Arece. ¿Eh? Arecibo de Arece. Arecibo es un lugar de Puerto Rico donde se mandó el primer mensaje extraterrestre en el 74. Esa información se va a cambiar ahora. Se va a mandar un nuevo mensaje llamado Faro de la Galaxia. ¿Y qué le van a meter adentro del Faro de la Galaxia? Le van a meter adentro matemática, química, biología. Entre marzo y octubre, cuando la Tierra está en 90 grados respecto al Sol, lo van a mandar a dónde. ¿Sabés a dónde? Al centro de la Vía Láctea. Porque como todo centro se cree que hay más gente en el centro. Claro, el centro de... Seguro algo pasa. Sí. La quiosa. Sí. Con la mejor tecnología digital de la época podemos hacerlo mucho mejor que el mensaje de Arecibo en el 74, explican los investigadores. Van a mandar filosofía del binario. También se va a utilizar un mensaje de encendido y apagado para saber que sabemos hacer eso. Y pese a intentar ofrecer la información de la manera más elemental, incluso así no está claro que una raza extraterrestre lo pueda descifrar, entenderlo, leerlo. De hecho, capaz que alguna vez sí no sucederá, en algún momento lo verán como una reliquia, alguna seguramente debe estar en una radio hablando de esto, de un mensaje que le llegó hace miles de miles de años. Y haciendo el programa... O por la verdad que ese mensaje ya llegó en otra galaxia. Sí. Y alguien está contando que llegó ese mensaje. De todas maneras... No lo sabemos, Carlos. No, pero hay que tener mucho cuidado, y le digo esto a los científicos, déjense de mandar mensajes así al Tum Tum. ¿Por qué lo puede recibir cualquiera? Mirá si no saben de nuestra existencia unos hijos de puta de extraterrestres y vienen a la Tierra porque le mandamos un mensaje y nos hacen corcho. Mensaje como hoy empezamos hablando, son los mensajes del contestador, los que te agotan, los que te llaman y te mandan y te mandan uno y después te mandan otro. Yo les estaba contando el más loco que tuve, que me dejaba que yo 28 mensajes me levantaba en la mañana y tenía 28. ¿28? ¿Por qué? Digo, te... Un mensaje atrás del otro. ¡Ay, Dios! Gracias, carnafón. Lamentablemente siempre hablo con un aparato, como cuando hablo con vos, hablo sola. Me pedís un toallón y una toalla, no es una ambivalencia. Venís a hacer una propuesta para volver y me pedís un toallón y una toalla. ¿Qué quiere decir eso? El tratamiento psiquiátrico que necesitas, o psicológico, o lo que sea, no me lo pedís concretamente, no lo propones concretamente. Es por si las moscas. Y después la ausencia, 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 ausencia en toda mi vida. Y no amor, jamás. Y una sola palabra de amor. Y una sola palabra de acercamiento. Ningún proyecto en común. Ninguna responsabilidad por nada. ¿Cómo no te voy a responder de la manera que te respondí? Ahora, respondeme vos. Porque yo tal vez no tenga otra manera más que esa. Vos me generás eso. Hola, Enrique. Enrique, son las once de la noche. No sé qué tengas para decirme. A la hora que sea, tenés que llamarme. Realmente estoy mal. Enrique, son las doce menos diez. Enrique, ¿qué me vas a decir después de todo el día de hoy? ¿Qué mentiras? ¿Qué cosas? Enrique, ¿por qué haces una cosa así? Que Dios te perdone, Enrique.